Hoy te platicaré que se comprueba que el Chapo llevó a la presidencia a su bajeza rebusnísima Enrique Peña Nieto, tan es así, que le dio como soborno 100 millones de dólares. Y por si eso no fuera suficiente, también se hizo una fuerte revelación, pues el asesor venezolano JJ Rendón también está involucrado. Ocurrió lo vergonzoso, Amiga señala a Coca-Cola por comprar huachicol. Y buenas noticias para López Obrador y el país, pues Moody's considera que el tema de la gasolina no afectará a la calificación de México. Y también te daremos nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de tres importancias espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Mi querida familia Nopal Times, no sé si se acuerdan que hace tiempo les informábamos que el gobierno de su bajeza rebusnísima, Enrique Peña Nieto, luchaba con uñas y dientes para no extraditar al Chapo Guzmán. En donde el gobierno brinosáurico argumentaba y señalaba cuestiones de soberanía, haciéndonos creer que los gringos se querían quedar con el dinero del capo, intentando generar molestia en la población mexicana para que ejerciéramos presión social y esto no sucediera. En este tema, muchas personas se tragaron los cuentos chinos del gobierno brinosáurico respecto que los gringos estaban pasando por encima de nuestro sistema judicial. Y si bien es cierto que de forma lamentable en muchas ocasiones el gobierno de Estados Unidos ha hecho lo que ha querido con México, sin embargo en este caso en específico varias personas estábamos de acuerdo porque solo así nos enteraríamos realmente de la cochina corrupción de nuestras flamantes autoridades con el cártel. Y de esta forma empezarían a caer politiquillos de alto nivel. ¿Y qué creen familia? Resulta que el tiempo nos ha dado la razón y que el Chapo Juicio sí se ha convertido en el juicio del siglo. Pues en este juicio se ha destapado, mencionado y embarrado una y otra vez a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Don Chachalaco, Vicente Fox y hasta Ernesto Zedillo por haber permitido de una u otra manera el crecimiento del cártel de Sinaloa en nuestro país. Y platicarles que el día de ayer en el Chapo Juicio, para sorpresa de unos y de otros no tanto, se le dio a su bajeza rebusnísima un tremendo toma a la cachetón, con remolineada incluida. Pues se confirmó en una corte de Estados Unidos el secreto a voces que ya conocíamos en México. Peña Nieto llegó a la presidencia gracias a que el cártel de Sinaloa financió su campaña política y estando en el poder recibió millonarios sobornos para permitir al Chapo trabajar con toda tranquilidad. Eso mismito fue declarado por el poderosísimo capo colombiano Alexander Alexifuentes Villas, quienes ha dejado del propio Chapo Guzmán y estuvieron viviendo juntos durante varios meses escondidos en la sierra de Sinaloa. Todos debemos de saber que durante el interrogatorio, el abogado del Chapo, Jeffrey Lichman, cuestionó a Alexifuentes acerca de una supuesta comadre María o Madre María, a la que el colombiano respondió que sí la conocía, ya que el Chapo Guzmán le había dicho que el 12 de octubre del 2012, ella fue la encargada de entregarle 100 millones de dólares a Peña Nieto en la Ciudad de México. Esto tras ser exigido por Peña la cantidad de 250 millones de dólares para dejar trabajar al Chapo y al Mayo Zambada. Y tras esta épica despeinada al copete de Enrique Peña Nieto, déjenme decirles que esto no fue lo único que se reveló el día de ayer en la corte de Estados Unidos, sino también el capo reveló que su asistente personal y socia, Andrea Vélez Fernández, junto con el polémico asesor JJ Rendón, ese mismo que fue contratado en las campañas de miedo contra López Obrador y que comenzó a decir que si llegaba a la presidencia nos convertiría en un Venezuela, fueron los encargados de manejar la campaña de Enrique Peña Nieto, esto gracias al dinero proveniente del cártel de Sinaloa o en específico del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, con lo que se pagó a millones de mexicanos para votar por el copetón y además se sobornó a las autoridades electorales para que no investigaran el rebase de gastos de campaña que tuvo el priista. Finalmente el abogado Lechman consiguió que el capo colombiano admitiera que los políticos mexicanos de primer nivel, que la policía y que la sedena eran corruptos, en donde el famoso capo Cifuentes dijo de forma tajante que sí y agregó de forma posterior que el Chapo y el Mayo Zambada pagaban de 10 a 12 millones de dólares a un sujeto conocido como el Capi para que los apoyara en la lucha contra los Beltrán Leiva, haciendo mención que dicha persona era perteneciente a la sedena y recibía cantidades con autorización del presidente de la república, es decir, que estos sobornos eran recibidos con el visto bueno de Peña Nieto. Finalmente el capo Cifuentes Villa reveló ante la corte que incluso él y su exesposa Angie San Clemente tenían comprados a elementos de la policía federal para que los ayudaran a trasladar Perico de Argentina a México. Respecto a este tema de las declaraciones del capo colombiano, déjenme decirles mi querida familia Nopal Times que no nos sorprende que se haya destapado o que se haya señalado el nivel de involucramiento entre el PRI y los mafiosos, lo que verdaderamente nos sorprende que esta noticia no esté siendo un tremendo bombazo a nivel nacional como debería de serlo. Esto debería de estar en todos los noticieros, se debería estar llevando a cabo una cobertura minuto a minuto de lo que acontece con el Chapo, pero lamentablemente los intereses políticos van mucho más allá de informar la verdad. Y por eso los conductores de la televisión tradicional como siempre se callan y prefieren continuar informando 24-7 por si alguien hizo fila de 10 minutos o de 2 horas en una gasolinera, cuando hay problemas muchísimo más graves a los que se les debería de estar prestando atención. Afortunadamente gracias a las benditas redes sociales se ha dado un giro completamente a la manera de comunicar y por eso hoy en día los ciudadanos podemos informarle a los otros ciudadanos qué es lo que pasa con los politiquillos, qué es la corrupción que está sucediendo y qué es lo que los medios tradicionales nos quieren ocultar. Por eso hoy más que nunca mi querida familia los invito y les pido que nos ayuden a compartir este video más que tener visitas o popularidad. Lo que realmente nos preocupa es que la gente esté informada, sepa el nivel de corrupción que tenía el gobierno brinosáurico para que los medios tradicionales no nos quieran ver la cara de Nopal, sepan que no desistiremos de nuestro objetivo hasta lograr que estos tristemente célebres expresidentes estén encerrados y paguen cada una de las que deben y esperamos que ustedes, nuestra querida familia Nopal Times puedan acompañarnos en este camino, sea corto, sea largo o sea como sea que podamos seguir juntos. Pensar en todo el daño que hicieron estos expresidentillos quienes juraron proteger a la nación hace que me dé más frustración que la que sintió mi tía Chabelita a la vez que por andar de comodina se descuajaringó el changarro. Empresarios gasolineros señalan a Coca-Cola por comprar huachicol. No paroles sino palcistas, no sé si ustedes estarán de acuerdo pero creemos que la estrategia para combatir el huachicol que ha implementado el gobierno de López Obrador ha dejado de todo. Desde politiquillos fingiendo empujar un coche hacia la gasolina, protestas afuera de la casa de López Obrador, hermosas y espectaculares chiquibabys en las filas de las gasolineras y lo más sorprendente es la revelación que una empresa como Coca-Cola esté comprando y haciéndose rica gracias a gasolina huachicol. Todos debemos de saber que Pablo González, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, que es conocida por los compas como el Amegas, en entrevista para la revista Proceso, dio a conocer que empresas con grandes flotillas de vehículos compraban huachicol mediante el uso de facturas falsas, ya que de acuerdo a Pablo González, pipas con capacidad de 30 mil litros eran entregadas a estas empresas. Sin embargo a Pemex se les facturaba tan solo 15 mil litros, es decir, la mitad de la carga. Y de forma clara, precisa y lamentable, señaló que una de las principales clientes era la transnacional Coca-Cola. Andy caramba, ¿pero qué no? ¿Coca-Cola era una empresa socialmente responsable? Por Dios, la única responsabilidad que tienen Coca-Cola es de causar la obesidad, el diabetes y de estar corrompiendo a cada politiquillo que tienen oportunidad con el fin de reducir sus impuestos. Ah, pero déjenme decirles que esto no fue lo único revelado por el presidente de la Amegas, quien ya estando en la entrevista se le fue la boca y vaya que dijo cosas muy interesantes. Según Pablo González, el huachicol es toda una red que creció en los últimos años al amparo de los tres niveles del poder, ya que si se denunciaba esto como delito, ninguna autoridad hacía caso. Incluso dio a conocer que si se oponían a vender huachicol, desaparecían a algún familiar del concesionario o su chofer lo pasaban a mejor vida, denunciando también que cuando iban ante la PGR o a la Fiscalía del Estado, las autoridades simplemente respondían que no era de su competencia. Respecto a este tema, nos parece demasiado reprobable que una empresa de gran poderío económico como es Coca-Cola o FEMSA en nuestro país haya hecho estas cochinas prácticas de comprar gasolina huachicol. Por nuestra parte, esperamos que el gobierno de López Obrador pueda investigar, enjuiciar y castigar a los representantes de esta empresa que cometieron este tipo de gandayeses. Es más que reprobable el pésimo ejemplo y el daño generado, el cual tiene que ser castigado. Pensar que empresas como Coca-Cola no tuvieron ni tres pesos de abuela hace que me dé más frustración. Que sentí la vez que vi que no me invitaron al tremendo pachangón loco que se armó en la fila de la gasolinería. Moody's considera que el tema de la gasolina no afectará a la calificación del país. La empresa calificadora Moody's consideró que los efectos por el desabasto de gasolina en algunas zonas del país serán limitados. Por lo tanto, no ve implicaciones en la calificación soberana de México. A decir de Nimi Almeida, analista para Pemex de Moody's, el combate al robo de combustibles es positivo para la empresa, sobre todo si esto es un punto de partida para una solución de largo plazo. Por nuestra parte nos parece positivo y nos da confianza este anuncio de la calificadora Moody's respecto al combate al huachicol que está haciendo el gobierno morenista. Esperamos que esta estrategia para acabar con los mafiosos y gandallas pronto logre el éxito y el cometido esperado para que regresemos a la normalidad en la distribución de gasolina en todo el país. Pensar que sí se puedan generar grandes beneficios para México acabándose el huachicol hace que me dé más alegría que la que sintió mi gato bigotes cuando lo consintieron como a él le gusta. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes de ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy te platicaré que llegan los despidos masivos a San Lázaro y echan de patitas a la calle a los cochinos aviadores. Pese al desabasto de combustible, la popularidad de López Obrador aumentó drásticamente. Y ocurrió lo lamentable, en redes sociales circulan videos de presuntos huachicoleros ordeñando ductos.